Este es su programa, El Ángel de tu Salud. Conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Con ustedes, Rodrigo Mondragón, La Voz del Ángel de tu Salud, con el gusto y placer de siempre. Vamos a platicar acerca de dolor en la parte baja de la espalda. Ese dolor, pues que no nos deja en paz. A veces ya pasó mucho tiempo, hay que atenderlo. Bien, el dolor en la parte baja de la espalda también se le llama dolor lumbar o lumbalgia. Y tristemente es muy común para muchas personas. Claro, a menudo el dolor desaparece a los pocos días o a las pocas semanas. Aún sin tratamiento, ¿no? El cuerpo resuelve bastante bien a través de esa extraordinaria mecánica biológica de autorreparación, autocuración. Pero bueno, el dolor lumbar, el dolor en la parte baja de la espalda, pues va a variar de acuerdo a cada persona. Puede ser, ¿no? Un dolor sordo o punzante. Agudo. Así se dice agudo cuando se instala bruscamente y no dura mucho. El dolor, la molestia. Pero también puede cronificarse, o sea, puede volverse crónico. Es cuando no lo logramos quitar, sigue molestando. Es continuo. Ahora, alrededor, vamos a estadísticas, alrededor del 80% de todos los adultos tendrán dolor de espalda en la parte baja de ella en algún momento de su vida. Es una queja común. También es responsable de muchas discapacidades en el trabajo, en la escuela, en las actividades, ¿no? Ya no asiste uno. También perdemos días de trabajo, días de escuela. Sí. Este estilo de vida se ve muy menguado. Se ve afectado. Bueno, ya lo platicamos, ¿no? Aunque la mayoría de los casos del dolor de espalda baja, ¿verdad? Pues se llegan a mejorar por sí solos. Pero bueno, si la condición ya perduró, el dolor ya tiene más de cuatro semanas, pues ya, hay que atenderlo, ¿no? No hay que esperar más. Ya va en camino a cronificarse, a quedarse ahí. Veamos por qué de pronto tenemos dolor de espalda, que puede deberse. Bueno, puede ser un resultado, es multifactorial, ¿no? Puede ser resultado de una lesión en un músculo o en un ligamento. Afecta tanto a hombres como a mujeres. Igualmente se ven afectados, ¿no? El dolor se puede extender desde un malestar leve, claro, constante, muy constante. Pero también puede ser un dolor muy fuerte, que puede dejar a la persona, pues, postrada, incapacitada, sin salir. El dolor de espalda agudo está definido. Vamos a ver cómo lo califican. De acuerdo a la duración del dolor. Agudo es hasta cuatro semanas. Podemos decir, tengo un dolor de espalda en la parte baja de ella. Un dolor de espalda agudo. Subagudo va a fluctuar, ¿no? Entre cuatro y doce semanas. Ya. Doce semanas. Ya es subagudo. Y luego, pues, cuando ya dura más de dos semanas, más de tres meses. Ya se volvió crónico. Ya se dificulta más atenderla. Se dificulta más porque la persona Pues, experimenta mucho dolor, mucho sufrimiento. Pero se fueron dejando pasar las etapas. Por eso las menciono siempre, ¿no? Que ya después es más difícil. Pero no, es imposible. Por supuesto que no. Simplemente consume más recursos, más tiempo. Más lento, ¿no? No es como quisiéramos, ¿no? De hoy para mañana. Causas. Bueno, ya mencionamos que es multifactorial. Por lo tanto, pues, hay factores y hay causas distintas. Vamos a enumerar algunas. Puede ser accidentes de tránsito, ¿no? Seca uno de una bicicleta, de una motocicleta. Un choque, un alcance. Puede ser caídas. Se puede uno resbalar, caer. Puede ser por levantar un peso inadecuadamente. O sea, no es lo que estamos cargando, sino que no estamos en posición. Digamos que estamos al descuido. Nos pasa una maceta, algo que aparente no pesa y... Pues, nos afecta el tirón, el dolor. Se presenta de inmediato. Pinche. Puede ser por una mala postura. Al sentarnos. De alguna manera, pues, nos afecta. Que no está... Cómoda la silla. Estamos en mala postura. Estamos incómodos. Pues, entonces, puede aparecer el dolor. Lesiones deportivas. Y se diga, ¿no? Casi es una de las causas más abundantes. La persona practica algún deporte. A veces, aunque se cuiden, que haga su calentamiento, su estiramiento. De todas maneras, en algún momento, en un descuidito, ya aparece la lesión. Y duele la parte baja de la espalda, por supuesto. O incluso, hay gente que no hace ejercicio, también. Le duele la espalda por no hacer ejercicio. Se le anudan los tendones, los ligamentos. Se le encogen. Sí, porque le falta hacer ejercicio. La persona embarazada, también le duele la espalda. Por el pequeño sobrepeso grato que trae, ¿no? Pueden ser... Muchos kilos. Pero eso se pasa más rápido, se entiende, ¿no? Bueno, una fractura también. A veces no nos damos cuenta. Hay fracturas, porque la parte ósea de la persona, pues, está muy porosa, ¿no? Con cualquier cosita. Hasta una caída de cama. Pues puede provocar la fractura de cadera. Lo cual es una postración de ya bastante tiempo para la recuperación. Puede ser la artritis. O sea, inflamación de las articulaciones también. Es más, hasta el estrés. Está uno muy tenso, ¿no? El estresado, sí, está tenso. Siempre su cuerpo está preparado para confrontar o para huir. Aunque a veces las amenazas sean imaginarias. De todas maneras, el cuerpo reacciona ante el pensamiento de una amenaza, pues, se tensa. Así se queda. No se le da la orden de desactivar. La persona no se relaja. No se tranquiliza, pues, sigue el jalón, ¿no? Principalmente en el cuello, en los hombros. Pero puede ser en cualquier otra parte. Si la persona está tensando demasiado. Decimos, está tensionada. Quiere decir que está nerviosa, que está agitada, que está... Todo menos relajada. Quiero que buscamos que la persona se equilibre, se relaje. Porque si no hay dolor, y esto incluye la parte baja de la espalda. Dolor intenso, dolor fuerte. Por eso nuestra estrategia, nuestra fórmula, pues, sí, hay que agregar, ¿no? Un relajante nervioso. Aparte para que duerma bien la persona, ¿no? Porque luego ni duermen bien, no descansan. Si el cuerpo necesita descansar, necesita repararse a sí mismo. Necesita este espacio en el cual descansamos nosotros para que el cuerpo trabaje. En ese aspecto, ¿no? La renovación. La regeneración. Lo que dañamos en el día se repara en la noche. Pero si la persona no duerme, se la pasa caminando. Porque está nervioso, está agitado. Está deprimido, está ansioso. Pues no. No descansa. Bueno. Generalmente cuando la persona no logra resolverlo, pues, le dicen que necesita un procedimiento quirúrgico. Pero, pues, no ha habido satisfacción con la operación de muchísimas personas. En lugar de mejorar, pues, se obtienen resultados contrarios. Pero, pues, podemos utilizar plantas. Ya vimos que así me operan mientras mis nervios, mi alteración emocional no se resuelva. Pues, si no, se tensa ese músculo que ya, digamos, a través de la cirugía me hicieron algún arreglo, pues, se tensa otro. O otro. Cuando camamos. Por eso es bueno utilizar las hierbas, las plantas. Porque entonces, alejamos el estrés. Igual, ¿no? Si hay una fractura, hay que mineralizar. Para que no estén tan frágiles, ¿no? Para que tengan dureza suficiente en nuestros huesos. Si no, con cualquier cosita, ¿no? A veces la gente va caminando, incluso con la mesa del centro. Se pega en su pierna y ya se fracturó porque estaba frágil, como polvorón. Bien. Entonces, habrá que utilizar este recurso que es bondadoso. Bueno. Hay recurrencia del dolor. Entonces decíamos eso, ¿no? 50% de todos los pacientes se someten a cirugía. Y eso, una estadística holgada, ¿no? Dentro del primer año ya tienen otra vez dolor, molestia o lesión. O el mismo episodio de dolor que ya habían presentado. Aunque la mayoría de los dolores de la espalda baja, pues, son agudos. Fíjense. El 20% de esos van a desarrollar, según estadísticas. No nosotros. Nosotros resolvemos. Van a desarrollar todo lo crónico. 20% es un gran número. Por eso hay que utilizar nuestras plantas, ¿no? Porque si el dolor de espalda me ha durado más de cuatro semanas. Pues ya me tengo que atender, ¿no? Bueno, desde antes, pero ya como último. También si tengo otros síntomas, por ejemplo, tengo debilidad en las piernas. O tengo cualquier otro tipo de entumecimiento de hormigueo. Y que me bajando por las piernas, pues ya la situación se vuelve muy difícil, ¿no? Porque el dolor, pues, ya aparece a toda hora. Este tipo de dolor puede aparecer después de realizar alguna actividad. Este tipo de actividades a las que no estamos acostumbrados. Por ejemplo, levantar muebles pesados. De pronto nos entra por trabajar en el jardín. Hacer alguna reparación. Nos caemos. Empezamos un ejercicio. Lo habíamos hecho antes. Bueno, pero ese es... Ese tipo de dolor que va a quitarse después, ¿no? Pero hay unos que no. Y es ahí donde tenemos que utilizar los recursos. Aunque... Pensemos que se va a quitar solo, no. Mejor de una vez. No importa. Porque al mismo tiempo que estamos nosotros... Previniendo, también estamos fortaleciendo. Así es un tratamiento herbal, ¿eh? A veces dice la persona, pero ¿por qué tengo que tomarlo? Todavía no me sucede. Pero lo que ya te sucedió y que tuviste un desgaste. Una falta de minerales. Tus huesos están porosos. Tus músculos están tensos. No te relajas. Se nota, ¿no? La molestia. Si utilizamos el recurso de nervolar y a las fórmulas. Pues vamos a reparar, ¿no? Hay una acción terapéutica que es la que vamos a utilizar en esta formulación. Que se llama antiatrofia muscular. Los que hacen ejercicio, pues tienen atrofia, ¿no? Se daña algunos tejidos con el ejercicio que están haciendo. Bueno, no hay problema. En la noche nuestro cuerpo lo repara. Son micro lesiones, ¿no? Pero, ¿qué pasa si la persona no descansa? No duerme bien. Está agitada, está nerviosa. Se van acumulando las micro lesiones, ¿no? Es más, nosotros también, aunque no hagamos mucho ejercicio, aunque hagamos poco. Caminar, subir escaleras, agacharse, todo eso, provoca micro lesiones. Entonces ya, cuando dormimos, nuestro cuerpo se encarga de... Es extraordinario, ¿no? De reparar las micro lesiones. Pero, ¿qué pasa si la persona, otra vez digo, no descansa? No se repara nada. Pero hay plantas que son para este propósito, para... Atender una atrofia, o sea, un daño en los músculos. Entonces, cuando utilizamos una fórmula, pues ya estamos reparando. Estamos descansando bien, estamos durmiendo bien. Y eso, muy favorecedor. Para el caso de que el dolor, pues tenga que atenderse, tenga que desactivarse. También, un hecho repentino, ¿no? Ya mencionamos. Una caída, un accidente automovilístico, pues sí ocasionan dolor lumbar. Son lesiones, ¿no? Pero ahí no son tan pequeñas, no son micro lesiones, sino son lesiones a veces muy severas, ¿no? Hay que atender el dolor, hay que atender la lesión, la herida, lo que sea. Pero luego se quedan, ¿no? Es el punto. Decimos, bueno, tiene justificación, recién acaba de pasar. Pero a veces ya pasaron hasta años, ¿eh? No estamos atendiendo los golpes añejos, siguen ahí pendientes. Es el momento de repararlos. Porque si no, a veces decimos, se pueden morir tumores. Un golpe viejo, un golpe añejo se convierte en una neoplasia. Muchas de las veces. Entonces, ¿para qué correr ese riesgo? Vamos a resolverlo. Bien. Bien, pues vamos al cuarto y regresamos. Bien, continuamos. Estamos platicando acerca, pues, del dolor, ¿no? Intenso, severo, que no se quita en la parte baja de la espalda. Ya, pues, estuvimos diciendo, ¿no? Diferentes razones, diferentes causas. También puede deberse, digamos, ¿verdad? Para conocer bien el padecimiento. Pues tenemos que saber bien qué lo provoca para poder desactivar estos factores, estas razones, estas causas. Una distensión, ¿no? Uno pisa mal, uno se cae, uno hace un movimiento brusco. Un espasmo muscular. Igual puede ser por nervios, puede ser cambio brusco de temperatura. Una mala posición. El espasmo es un encogimiento, ¿no? Involuntario. El cuerpo trata de protegerse y entonces lo que hace es encoger ciertas partes. Mientras no nos relajemos, mientras no atendamos el espasmo, a veces hay que darle una sobadita, ¿no? Utilizar algunas pomadas. Por ejemplo, la de belladona con árnica. Sí, porque se siente hasta nudo, ¿no? Decimos, tengo un nudo. Claro, no es un nudo, es una manera de expresarse. Pero sí, está encogido el nervio y hay un abultamiento que hay que atender. Tomamos nuestro tratamiento y pues alguna pomada, masaje, ¿no? Porque si no, pues ahí se queda como pasmada, ¿no? Decimos. Bueno, ese es un espasmo. Hay otro tipo de espasmos que no son musculares de algún intestino. Una parte del intestino también puede ser. Bueno, puede ser un esguince de ligamento. Puede ser una hernia de disco, ¿no? Ya ven que la hernia de disco afecta la columna vertebral. Ocorre cuando un disco entre las vértebras. Ahí se ubica. Se inflama. O bien se corre del lugar. Igual por un mal movimiento. Entonces presiona los nervios. Casi esto se produce a realizar una torsión. Mientras se levanta algo de peso. No, no tiene que ser mucho. Tiene que estar uno a la descuidada. Eso puede suceder, ¿no? Que sea una hernia de disco. Pero también puede ser. Ese tipo de dolor en la parte baja de la espalda. Por problemas en otra parte del cuerpo. Pueden ser infecciones urinarias. También en la espalda, ¿eh? En la parte baja está escalofrario. Cálculos renales. Bueno, pues hay dolor. Hay molestia en la parte baja de la espalda también. Hay artritis. Inflamación de la articulación. Pues a veces son todas. Escoliosis. Es desviación de la columna cuando la columna se ve en forma de S. Ya no está como debe ser su curvatura natural, pero recta, ¿no? No hacia los lados. Cuando ya está con escoliosis, pues es una desviación de la columna. Osteoporosis. Pues ya vimos que es una pérdida de la densidad ósea. Ya no está duro el hueso. Puede haber fibromialgia. Esta enfermedad también produce dolor crónico. Así que también tenemos que agregar a nuestra fórmula, pues plantas inmunostimulantes. Bueno, hay que enumerar cuáles son los síntomas y signos para tenerlos siempre presentes. Puede haber un dolor que baja por la pierna, hasta debajo de la rodilla. Sentimos dormida la pierna. Puede ser el pie. La ingle también se adormece. Incluso hasta el recto. Algunas personas hasta el recto lo traen adormecido. Puede haber escalofrío, fiebre, náusea también, vómito. Aparte de que nos duele, pues lo afectado también. Hay dolor de estómago, hay debilidad. No solamente la parte baja de la espalda. También me puede doler el estómago. Incluso la persona puede tener problemas para ir al baño. No puede orar. El dolor puede haber sido provocado por una lesión, por un accidente. Entonces hay que agregar a nuestra formulación plantas discusientes, plantas vulnerarias. A veces el dolor es tan intenso que no podemos movernos. Quedamos pasmados, espásticos, tiesos, engarruñados. Bueno. Entonces vamos a utilizar nuestro tratamiento, vamos a hacerlo. Utilizar plantas efectivas, ¿no? De reconocido prestigio. Y con esto vamos a lograr la solución. Puede ser, por ejemplo, la que yo veo que reúne todas las condiciones que necesitamos. Todas las agencias terapéuticas que se van a requerir. Pues es el caprifolio. Se utiliza bastante, ¿no? Incluso cuando ya hay dificultad para orar. En el caso de las personas que les duele la parte baja de la espalda. Los riñones, ya vimos, ¿no? Se atienden bastante bien con esta planta. Podemos mineralizar a gusto. También nos beneficia por esas propiedades que decíamos, ¿no? De atender los padecimientos renales. También cuando hay exceso de líquido del cuerpo. Cuando tenemos retención. Y además, esta planta depura en general todo el cuerpo, todo el organismo. Lo vemos a veces con algunas toxinas, ¿no? También duele el cuerpo, ¿no? También duele la espalda. Duele la rodilla, duele las piernas. Tenemos muchas toxinas. Necesitamos depurarnos en la forma. No hay otra. Artritis. Esta planta es antiartrítica. Porque esa inflamación sí duele. Bastante, ¿no? Y sobre todo cuando son malas articulaciones. Y esta planta se utiliza incluso para el ácido úrico. Así que eliminamos ácido úrico. Necesitamos líquido de más. Nos desinflamamos. Ya una vez así se reduce el dolor. Y ya nos favorece la movilidad. Pero pues con esta planta tiene más propiedades, desde luego. Pues vamos a pedirle a Sinue que nos mencione que más propiedades para poder tener esta planta. Saber para qué sirve y pues utilizarla continuamente. Es muy beneficiosa. Adelante, Sinue. Bienvenido. Claro que sí, Rodrigo. Y lo hacemos con muchísimo gusto. Platicando del caprifolio. Que es un arbusto trepador de rápido crecimiento. Las plantas que crecen rápido. Que invaden rápido. Que se reproducen con rapidez. Y así. Hacen notar una increíble vitalidad. Mucha fuerza. Abundancia. Riqueza de nutrientes. Y sobre todo. Mucha energía vital. Todo eso podemos obtener al tomar caprifolio. Que es de flores muy llamativas. ¿Verdad? Flores muy hermosas. Repletas de néctar. También con una suave fragancia. Que deleita durante el día. Pero deleita. Se intensifica mucho más durante la noche. Es una planta, en verdad, muy interesante. Esa fragancia que se ha utilizado en perfumería. Se ha utilizado para elaboración de esencias. Es una planta que se utiliza, entonces, para realzar la belleza. Bueno, no es nuevo. Este caprifolio se utilizaba ya para el cuidado de la piel desde tiempos muy antiguos. Cuando uno presenta acné muy avanzado. Por ejemplo. La piel muy inflamada, muy enrojecida, llena de grasa. Dermatitis atópica. ¿Verdad? Lesiones, raspones. Cualquier tipo de lesiones en la piel. Incluso también podemos utilizarla en casos de psoriasis. Se hace un tratamiento con caprifolio para limpiar, regenerar, desinflamar, evitar infecciones en la piel y así cuidar muchísimo de su elasticidad y de su losanía. Entonces, si usted quiere gozar de una piel hermosa, de una piel joven, ¿verdad? Que se vea jovial, radiante. Tome caprifolio y haga baños o lavados con esta misma planta en la zona afectada. Además, así, cuando tomamos caprifolio, aprovechamos que es una planta antibacterial. Contiene carbacrol, que es un fitocompuesto de gran utilidad. Cuando se presenta infección en la garganta, por ejemplo, por bacterias resistentes. Allí donde los medicamentos ya no son eficaces porque se trata de una bacteria que es inmune a los medicamentos. Esto es un ejemplo claro, el Staphylococcus aureus, donde ya vemos cepas resistentes a cualquier fármaco. Es una bacteria, así se le llama, fármaco resistente. Utilicemos entonces caprifolio para poderla erradicar y limpiar de otras bacterias que causan infecciones en la garganta. Retiramos la fiebre, eliminamos la tos. También se utiliza con gran eficacia en personas con asma, con bronquitis, con pulmones muy débiles, ¿verdad? Personas que fácilmente se agitan al subir una escalera, al caminar una, dos cuadras, ya se están agitando mucho. O en personas que se vienen recuperando de problemas graves de neumonía o infecciones virales, que mengúan su capacidad pulmonar, ¿verdad? Ya no pueden respirar hondo porque viene un dolor en el pecho o viene el ataque de tos. Esas personas entonces que han perdido capacidad pulmonar, que ya por lo mismo no se oxigena bien la sangre, ya por lo mismo no hacen actividades físicas, se vuelve una persona sedentaria y todo viene abajo. Bueno, para esa persona recuperar capacidad pulmonar, limpiar bien, mantener sistema respiratorio al 100%, podemos utilizar caprifolio. Además, contra nervios, ansiedad, estrés, que en muchas ocasiones son los responsables de esos dolores que presentamos en el cuerpo. En algunas ocasiones no es necesario realizar trabajos pesados, cargar cosas pesadas, ¿no? Puede ser que la persona amanezca ya con ese sentimiento de que fue golpeado, zarandeado durante la noche, amanece con todo el cuerpo adolorido, un dolor de cuello, un dolor de espalda, ¿verdad? Ese tipo de personas tienen contracturas musculares que se ocasionan precisamente por esa ansiedad, esa preocupación, ese pensamiento acelerado, ¿verdad? Estamos pensando cosas que cuando nos calmamos, nos tranquilizamos, vemos que son cosas absurdas. Siempre estamos pensando en cosas fatalistas. También esta planta caprifolio atiende las emociones. Entonces, retira el estrés, retira la contractura, retira el dolor, dolor de espalda, dolor de cabeza, ese cuello muy rígido, esa falta de movimiento. Por lo tanto, muchas de las ocasiones es el sistema nervioso central el que está causando ese espasmo. Vamos a ayudarnos tomando caprifolio para que el cuerpo comience a relajarse, comience a tener mejor movimiento, retirar esos dolores, poder dormir, poder descansar. También necesitamos eso. Es muy importante para que el cuerpo aproveche ese tiempo de descanso para la regeneración celular. Porque si no, si el cuerpo no se regenera día a día, porque no está durmiendo, no está descansando, el desgaste es muy acelerado. Dos, tres días sin dormir, ya la persona comienza a tener presión arterial muy elevada, caída de cabello, ¿verdad? Fatiga, dolores, problemas digestivos. Todo eso lo podemos evitar nosotros tomando caprifolio. Excelente, desinflamante, excelente para articulaciones, músculos, huesos, sistema nervioso. Y como ya lo decíamos, incluso hasta para la piel, para mejorar muchísimo su apariencia. Vamos contigo, Rodrigo. Vamos al corte, regresamos. Bien, continuamos. Estamos aquí atentos, listos para elaborar sus fórmulas. Bien, si usted necesita una fórmula, con gusto la elaboramos. Pero nos ayuda mucho que nos proporcione un correo donde enviarla. De esta manera todo es más rápido. Entonces, usted recibe su fórmula y puede iniciar su tratamiento lo más pronto posible. Bien, nuestra fórmula que elaboramos en el transcurso del programa, la colocamos directamente en nuestra página, para que ahí usted disponga de ella. Pueda reenviar incluso a un cercano, a un familiar, a un conocido, que no tenga una fórmula, pues se la puede usted reenviar. O bien, puede adquirir las fórmulas y también enviarlas a la persona que usted seleccione, o bien, que se la entreguen directamente hasta las puertas de su hogar. El envío no cuesta, entonces conviene. Llega directamente a la persona en tiempo breve y entonces ya nada nos retrasa. Bueno, nuestra página para que la visite www.lavosdelangeldetusalud.com.mx www.lavosdelangeldetusalud.com.mx También podemos comunicarnos a través de Twitter arroba la voz guiomejo del ángel o a través de Facebook El Ángel de Tu Salud en México Bien, vamos a aprovechar para mencionar a nuestros patrocinadores Centro de Asesoría Herbularia en Puente de Alvarado Bueno, ahora se llama la Avenida México Tenochtitlan Antes Puente de Alvarado Entonces sería Avenida México Tenochtitlan número 42 Segundo piso, despacho 204, Corea Tabacalera Justo a un costado del Museo de San Carlos A dos o tres calles del Metro Hidalgo, Metro de Revolución Bueno, damos el número telefónico para informes 55 5703 0943 55 5703 0943 Línea de ayuda herbolaria Esa es para asistencia a vía telefónica También con entrega a domicilio El teléfono es 55 57 64 59 50 55 57 64 59 50 Puede llamar de 9 de la mañana a 6 de la tarde, de lunes a sábado En Ecatepec En su nuevo local Allá en Ecatepec Acuérdense que se cambiaron Ahora están Allá en Ecatepec En la avenida Vía Morelos Está más fácil de llegar En el número 46 En San Cristóbal de Ecatepec Frente a Laboratorio de Salud Digna O frente a la estación del Mexibus Estación San Cristóbal El teléfono 55 57 70 68 40 55 57 70 68 40 La atención es de un lunes a sábado de 9.30 de la mañana a 6.30 de la tarde Allá en San Cristóbal de Ecatepec La de reciente apertura en la Ciudad de México En el centro histórico de la Ciudad de México En la calle 5 de Febrero, número 48 Casi esquina de Cormesones Y en una cuadra de la Farmacia París Anotamos el teléfono para más informes 55 51 62 51 21 Nuevamente 55 51 62 51 21 En Tlanepantla, Estado de México En calle Zaguatán, número 224 Primer piso en Tlanepantla, centro Queda media cuadra del Mercado Filberto Gómez Entre Río Lerma y Emilio Carranza Y una cuadra de Bodega Horrera Anotamos el teléfono para más informes 55 55 65 72 47 55 55 65 72 47 En Cuautitlán, Estado de México Cuautitlán de Romero Rubio, Estado de México En Mariana Escobedo, número 209, Colonial Huerto Mariana Escobedo, número 209, Colonial Huerto Espaldas de la Catedral, a cuatro cuadras del 3 Suburbano, Estación Cuautitlán Anotamos el número telefónico para informes 55 58 58 72 31 10 55 58 72 31 10 Son los establecimientos de nuestros patrocinadores Bueno, pues vamos a mencionar entonces nuestra fórmula del día Vamos a elaborar la fórmula Va a funcionar para, ¿verdad? Cuando hay dolor en la parte baja de la espalda Este dolor puede ser un dolor sordo, punzante, agudo o crónico Puede ser desde un malestar leve, pero constante Hasta un dolor muy fuerte, ¿no? Que puede dejar a la persona incapacitada Debilidad en las piernas o cualquier tipo de entumecimiento o hormigueo El dolor baja por la pierna hasta debajo de la rodilla Siente dormida la pierna, el pie, la ingle y a veces hasta el recto Tiene fiebre, escalofríos, náuseas, vómitos, dolor de estómago, debilidad El dolor es esta intenso que no puede ni moverse Entonces vamos a hacer nuestra formulación para que La persona se recupere con prontitud Y bueno, pues Es la siguiente, vamos anotando, vamos a elaborarla Utilizamos enebro Garfio del diablo Equiceto Barbasco Caprifolio Escamonea Menciono otra vez Enebro Garfio del diablo Equiceto Barbasco Caprifolio Escamonea Meclamos las plantas juntas por partes iguales Ya mezcladas, una cucharada sopera para un litro de agua, diez minutos de hervor Se toma como agua de uso, pues puede hacer compresas, ¿no?, con el té La parte baja de la espalda en un trapo absorbente, una toallita de mano Se embebe con el té, ¿no? Bueno, se exprime un poco, no mucho Se coloca estando caliente el té Se tapa la espalda de la persona Y bueno, pues diez, quince minutos hacen bastante bien, ¿eh? Se va relajando, se va destensando Los músculos adyacentes Así que podemos utilizar bastante bien Compresas Podemos utilizar pediluvios también Meter los pies en el té Se hace por separado, claro Y en una palangana, una tinita Para pies Pues uno puede colocar los pies Dando el té caliente sin quemarse Y así de esta manera, pues Se recibe el beneficio de las plantas A través de la planta de los pies Bueno, ahora, suplementos Ortiga con vitamina D3 Ajo con alanina Glutamina Bromerina con papaina Nuevamente Ortiga con vitamina D3 Ajo con alanina Glutamina Bromerina con papaina De estas cápsulas, una de cada hora Se toman antes de cada alimento O al suplemento del día Que va a ayudar con la fórmula O se puede tomar solo Se puede tomar solo Para la persona que quiere Fortalecer sus huesos Pero también su sistema inmune Muy importante, ¿no? Estar bien protegido Para evitar Ser presa fácil de las infecciones Bueno, el elixir lleva calcio de coral Ortega y vitamina D3 Calcio de coral Ortega y vitamina D3 La clave 18-11 Clave 18-11 Se va a tomar un vasito dosificador En la mañana A levantarse la persona También antes de acostarse Otro vasito dosificador En total son los vasos al día Ahí lo está La botella, ¿no? Del elixir Son como de 20 mililitros Entonces Cada toma En la mañana levantarse 20 mililitros En la mañana Es cuando Se necesita, ¿no? Amanecer bien el día Bueno, en la noche también Antes de acostarse Otra vez Vasito dosificador Diariamente Diariamente Bueno, la fórmula está completa Vamos al cuarto y regresamos Bien, continuamos Vamos a dar asesoría al volar Y a las personas que nos llaman Vía telefónica Y así es de que vamos a iniciar Buenos días ¿Con quién hablo? Guadalupe Campuzano Espinosa Bueno ¿Tus órdenes? La fórmula es para mi hija Anaí Hernández Campuzano Sí, que lo tiene Treinta y cuatro años Treinta y cuatro años ¿Cuánto pesa? Ochenta y siete kilos Ochenta y siete kilos ¿Estatura? Uno cincuenta y tres Uno cincuenta y tres ¿Qué le pasa? Ella tiene un embarazo De veintidós semanas Pero hace ocho días Fueron a revisar La revisión con el ginecólogo Sí Le hicieron un ultrasonido Y cuando le estaban haciendo El ultrasonido Bueno, vieron que su servicio Ya estaba abierto Ya nada más tenía un centímetro De cerrado Entonces el ginecólogo Dijo que era urgente Que le pusieran un cerclaje Inmediatamente se lo pusieron Y eso fue hace ocho días Ayer tuvo otra vez Consulta con el ginecólogo Para ver cómo estaba Su cerclaje y todo eso Y ya está todo totalmente abierto Lo único que lo detiene Es el cerclaje Y bueno, eso es lo que a ella le preocupa Le dijeron que tiene que estar En reposo absoluto Sí, exacto Y el resto del embarazo Sí Creo que ella Le hablamos para ver Si usted le puede dar algo Para fortalecerla un poco Sí En lo que llega a término Sí, de acuerdo Vamos a darle Y este tiene Hagamos la fórmula entonces ¿Qué más? Y tiene dolor Dolor en viso En piso pélvico Sí Y este Y estreñimiento también Bueno Haga el tratamiento entonces Sí Con gustumbre A ver Es lo siguiente Utilizamos Tlanchichinole Tenáhuatl Palo Brasil Bambu Chino También lo necesitamos Lenguas de ciervo Vamos a utilizar también Pericón Ya quedó Bien La fórmula lleva lo siguiente Lleva Tlanchichinole Tenáhuatl Palo Brasil Bambu Chino Lenguas de ciervo Pericón Bien Mezclamos las plantas juntas Por partes iguales Ya mezcladas Una cucharada sopera Para un hito de agua Diez minutos de hervor Pues se toma En este caso Después de cada alimento Después de cada alimento Hay que tomarlo Bueno Entonces ahora vamos a utilizar Suplementos Entonces utilizamos Vamos a ver A ver Aquí ando buscando una Que Que se llama ámbar Entonces sería Hierba ámbar Es muy importante Ámbar Entonces sería La primera Cápsula La siguiente se llama Pensamiento Vamos bien Vamos a utilizar también Alcarabé Otra más Otra más Ah pues utilizamos Espirulina Ya nos queda bastante bien Entonces sería Hierba de ámbar Pensamiento Alcarabé Espirulina Bueno de estas cápsulas Una de cada una Y se toman antes de cada alimento Me dio gusto atenderte Bien Continuamos Atendemos a la siguiente persona Buenos días ¿Con quién hablo? Hola Buen día Doctor Rodrigo Mondragón Gracias por haber tomado mi llamada Buen día Con gusto ¿Con quién hablo? Mi nombre es Luz Rodríguez Pero la fórmula la quiero para mi hijo Osvaldo Sánchez Sí ¿De qué edad? Él tiene seis años Pesa Seis años Sí 17 kilos Sí Y mide 1.07 centímetros Sí ¿Qué le sucede? ¿Qué tiene? Él tiene síndrome de Down Sí Súper mucho de reflujo desde bebé Se estriñe mucho Luego De tres a cuatro días Para hacer del baño Cuando le da el reflujo Tiene las manos amarillas Y los pies No quiere comer Sí No quiere comer Solo come una sola cosa Tiene tono muscular bajo Tiene hiperatividad y déficit de atención Cuando duerme Toda la noche se empieza a quejar Se pega Y llora mucho Se endereza Y pone sus pies entre las rodillas Como que para minimizar un poco lo del reflujo Porque él no vomita Nada más Siente la sensación de quemazón Sí Y tiene ilustración en sus rodillas Pero le indican que es por su tono muscular bajo Sí Eso es lo que tiene ¿Qué más? Bueno Me gustaría que durmiera Con eso ¿Te gustaría que durmiera? Sí Porque no me duerme en las noches Ah Bueno ¿No descansa? No Bueno También vamos a Agregar entonces también una planta Bueno Me salió bien la fórmula La estuve elaborando mientras me estabas platicando Entonces Sería lo siguiente Mirto rojo Malvavisco Hierba del perro Rosa de china Borraja Yo creo que es suficiente Mirto rojo Malvavisco Hierba del perro Rosa de china Borraja Mezclamos las platas juntas por partes iguales Ya mezcladas Una cucharada sopera para un hito de agua Diez minutos de labor La va a tomar después de cada alimento Después de cada alimento Bueno Vamos a buscarle unos suplementos Vamos a utilizar polen de flores Levadura de cerveza también Albajaque Nada más esas Polen de flores Levadura de cerveza Albajaque Una de cada una Esto es antes de cada alimento Tres veces al día Bien Es todo Me gusta atenderte Atendemos a la siguiente persona Buenos días ¿Con quién hablo? Buenos días doctor Buenos días Clementina Morales Clementina Sí doctor Bueno Adelante te escucho Sí gracias doctor Con gusto Tengo 59 años Esos 54 kilos Estoy del estado de Puebla Sí doctor Sí que bueno La fórmula es para mí Porque Tengo mucho agotamiento También Sí Sí También me rechinan las rodillas Y me duele muchísimo He tenido varias caídas así Caído en piedra En cemento Y este No se me duele Siento que me arde Como que me punza Sí Y este Necesito de su ayuda doctor También tengo Con gusto La fórmula cansada En ocasiones Sí En ocasiones no he hecho bien Mis dientes están sensibles Sí Tengo estrenimiento Sí Mis varices son muy notorias Desde hace muchos años Desde mis embarazos Tengo cinco huesos Ajá Ajá Tengo este Hongos en las uñas También Cuando Camino rápido Corro Este Como que siento Sí Como le dicen Tengo incontinencia urinaria Doctor Con esto tengo Para la información Que requiero Mira Utilizamos Cocolmex Crisantelo Espina de burro Flor cónica Amamelis Encina de mar Nuevamente Cocolmex Crisantelo Espina de burro Flor cónica Amamelis Encina de mar Mezclamos las plantas Juntas por partes iguales Ya mezcladas Una cucharada sopera Para un hito de agua Diez minutos de hervor Y vamos a tomarla Como agua de uso Ahora cápsulas Utilizamos lo siguiente Utilizamos Centaura Prímula Probióticos con vitamina B6 Chlorela Entonces sería Centaura Prímula Probióticos con vitamina B6 Chlorela Una de cada una Se toman antes de cada alimento Me gusta atenderte Ya nos vamos Gracias por su atención Gracias por su compañía Silvio Martín Muchas gracias por tu participación Como siempre es un placer Rodrigo Me despide con una Frase de Vince Lombardi La medida de lo que somos Es lo que hacemos Con lo que tenemos Hasta luego Que estén muy bien Este fue su programa El Ángel de tu Salud Escúchenos de lunes a viernes Por esta estación El Ángel de tu Salud Música El Ángel de tu Salud Gracias por ver el video.